¡Hey chicos! Antes de empezar el video, quería decirles que voy a estar haciendo directo todos los días, tipo 3 de la tarde, 4 de la tarde, hora, Perú, en StreamCraft, que está en la descripción, así que vayan a seguirme ya, que ahí los voy a querer ver a ustedes siempre, siempre en directo junto conmigo para jugar muchas, muchas cosas que estoy muy, muy emocionada y de verdad, de verdad quiero que ustedes me apoyen y estén ahí conmigo jugando todos los días. Y también quiero decirles que ya tenemos página de Facebook, así que si ustedes tienen Facebook o lo que sea, pueden también darle ahí en la descripción esta, seguirme y enterarse de muchas cosas, muchas cosas que se vienen para el canal y para todo, y bueno, eso, quería decirles también que los quiero mucho y muchas gracias por apoyarme, igual mi Twitter y todo lo demás está en la descripción, no se olviden también seguir a mi mami que también sube videos, así que los dejo con el video, los dejo de molestar y nos vemos, bye bye, no se olviden de dejar su like. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, demasiado! ¡Chicos, chicos, chicos y demasiado proactive! ¡Suscríbete! ¡Esto es muy divertido! ¡Tenemos que escapar de aquí! ¡Súcríbete! ¡Ayúdalo! ¡Ayúdalo Tampo! ¡Ayúdalo Tampo! ¡Ayúdalo Tampo! ¡Yo yardalo Tampo! ¡Corre! ¡No! ¡Tampo Tampo Tampo! ¡Nos! ¡Es muy peligroso! ¡ awe! No que ya que ya que ya todo está abajo control,ド reve ty Morita Voy, voy Baja, baja, hay que ir largando de aquí, rápido, morita, rápido Pero, ¿dónde estamos? Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Cuidado, se murió un belgón Rápido, belgón, rápido Está aquí, estoy vivo, vengo Rápido, chicos Tienen algo en la mano Tío, que me hace mucho daño Me cago en la leche Rápido 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 Abuelo Espérate, abuelo, no vamos a morir Te ayudo, abuelo No No se muera Yo te salvo, abuela ¿Cómo que abuela? Abuelo es muerto Vamos, vamos, vamos Hay un niño acá Se murió mi cara No se, se supone que este niño se iba a rescatar pero se acabó de morir Qué triste Qué triste la verdad Tiene el nombre de Dami Es Dany humano, chicos Vaya, has venido a salarnos Se ven a caer muy fuertes Es Superman con los lentes ¡Que no se puede alare! ¡Moder diablo! ¡Dany humano! ¡Dany humano! ¡Hola, hola, hola! ¡Dany humano! ¡Mande! ¡Dany humanito! ¿Qué haces tú acá? ¿Nos has venido a rescatar? Exactamente Y vas a derrotar ¿Y por qué estás matado tan rápido? Sí, exacto Ahí mismo te viste por ahí ¿De qué nos vas a rescatar? Si mueres tan rápido ¡Te mueres rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Ya, por favor! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, chicos! ¡Rápido, rápido! ¡Dany humano! ¡Dany! ¡Se va solo! ¡Dany humano! ¡Dany humano! ¡Amante, madre, 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 madre ¡Ten cuidado, ten cuidado! ¿Cómo nos va a salvar si ya se murió otra vez? No, no me morí ¡No me morí! 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 ¡Bien, abuelo! ¡Vamos, vamos! ¡Abuelo! ¡Adiós! ¿Qué te estás contando? ¡Aluja! ¡No! ¡Aluja! 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 ¡Lol! ¡Ya no van a poder pasar! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dani! 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 Ese daño es un poco inútil, eh! ¡Dani! 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 ¡Chicos! ¿Qué pasa? ¡Ayúdenme! ¡Con espada, con espada, con espada... ¡Lorita! Con espada, con espada, con espada... ¡Pégalos, pégalos Rápido! ¡Lorita con espada! ¡Lorita con espada, acá! No mueren, ¡chicos! ¡No disposen! ¡Con espada, con espada! ¡Oh, vale! ¡Con espada! ¡Aquí viniste, Bardecito! Dale, dale. ¡Arr! ¡Me cayó! ¡Pero no! ¡Marí! 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 ¡No! ¡Me está matando, tío! ¡Chicos! ¡Cuidado, morita! ¡Marita, morita! ¡Que te mueres! ¡Chicos! ¡No puedo seguir! ¡No tengo muerto! ¡Me calmo! ¿Por qué me tumbas, Menso? ¡Yo no te he tumbado, abuelo! ¡Ha sido el timo! ¡He pasado! ¡¿Que yo, que ha hecho que hice?! ¡Niño! ¡Madre mía! ¡Dani! ¡¿Como es que llegaste por acá, Dani Humano?! ¿Nos puedes contar dónde te quedaste callado? ¡Gracias a tu mano! ¡Eres el mejor! ¡Es porque está enamorado de ti y te quiere! ¡Rápido! 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 ¡Rápido, rápido, chicos! ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo vamos a derrotar a todos estos zombies? En un helicóptero, en un helicóptero Síganme, 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 apúrense ¿Pero cómo, cómo, cómo llegáis hasta allí? ¡Aquí, aquí hay un bloque! ¡Aquí hay un bloque! ¡Aquí hay un bloque! ¡Aquí hay un bloque! ¡Permón! ¡Aquí hay un bloque! ¡Aquí hay un bloque! ¡Aquí hay un bloque! ¡Salta, salta! ¡Pero que estoy aquí! ¡Ah, que ya Perón se fue! ¡Que ya Perón se fue! ¿Dónde están chicas locas? ¡Esperense! ¡Pero no me dejen! ¡Espera, nos esperas! ¿Qué hay acá, chicos? ¿Dónde salió el helicóptero? ¡Hola! ¡Quita de la cámara! Denle clic derecho a la cámara para que tengan ahí su puntito guardado ¡Me encanta cómo hablas! Me encanta cómo hablar al Darío Humano. Se ve más inteligente ¡Es verdad que sí! ¡Les regalo eso! ¡Les regalo eso! ¡Les regalo eso! ¡Por acá, por acá! ¡Espérense! ¡Yo también quiero dormir! ¡Ah! ¡Encontré a las tías malvadas gemelas! ¿De qué hago? ¿Qué? ¿Por acá? ¡Aquí afuera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya voy, ya vamos, ya vamos! ¡Ya muero! ¡Ahora sí, perro! ¡Ah, no! ¡Pero qué se hace, güey! ¡Ah, qué, 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 qué! ¡Ah, qué, 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 qué! ¡Pero ustedes, ¿por qué tienen eso? ¡Ah, qué, 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 qué! ¡Mátalos! ¡Pero espérenme! ¡Falzó yo! ¡Vente, vente, morita! ¡Ahí está! ¡Ay! Pero ¿de dónde sacaron esas armas? ¡Había en el cofre! ¡Están ahí en el cofre! ¡Huelen todos! ¡Ah, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué me llames en esas armas! ¡Rápido, rápido, Dani! ¡Rápido! ¡Vaya! ¡Rápido, rápido, Dani! ¡Rápido, rápido, Dani! ¡Ah! ¡Ey, ahí está el helicóptero, chicos! ¡Vamos, rápido! ¡Rápido, chicos, rápido! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Rápido, abuelo, sube! Si no te quedas aquí ¡Tío, corre! ¡No te puedo dejar! ¡Espérame! ¡No te dejo! ¡Espérame! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dame un malo que tú eres el que te tenías que salvar! ¡Rompete, rompete, rompete, rompete! ¡Corre bien lento con eso! ¿Por qué no te cambias de arma? ¡Gracias! ¡Cojudo! ¡Ahí está! ¿Y qué tenemos que hacer ahora? O sea, pues pasamos al helicóptero ¿Por qué no vas a dejarlo? No es necesario ¡Ah, ok, ok! ¡Corre, corre! ¿A dónde vamos? ¡Un ruato! ¿A dónde vamos? ¡Busca la llave para encender la bomba! Chicos, ¿están listos? ¡Sí! ¡Estamos listos! ¡A ver dónde la pones! ¡A ver dónde la pones! ¡A ver dónde la pones! ¿Qué va a hacer? ¡A ver dónde la pones! ¡Tengo la pones! ¡Se acabó, eh! ¡No! ¡Tengo la pones! ¡Tengo la pones! ¡No! ¡No! ¡No crecio! ¡No! ¡Hay muchos! ¡No pasa nada! ¡Estaba muy viejo ya! ¡Vámonos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hay muchos! Chicos, chicos, si me ayudan, chicos, si me ayudan ¿Y dónde estás? Pero que no sea de peligro, bonita Pero bonita, pero que estás sola ¿Estás ahí? Estamos luchando ¿Y ustedes ni siquiera me estaban salvando, malos humanos? ¿Cómo que no? Estábamos delante tuya aquí ¡Ay! ¡Hay muchos zombies! ¡Destrócelos, destrocelos! Ya está, ya está, bonita, tranquila Aquí estamos para ayudarte ¿Dónde tenemos que ir ahora? ¡Sí, sí, 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 sí ¡Sigamos al niño humano! ¡No, ni muere, maldito! Se ha comido una pierna podrida, porque es tonto ¡Qué tonto! ¡Dani, te salvo! ¡Te salvo! ¡Ten cuidado! ¡No! ¡Ya voy, ya voy! ¡Marita! ¡Tiene que ayudarme! ¡No tiene que dejar de morir, malos hombres! ¡Qué estoy haciendo! ¡Cuatro hombres y nueve veces! ¡Sabe, déjame, malos hombres! ¡Ay, que me muestra! ¡Abuelo! ¡Abuelo, me puedes defender! ¡No! ¿Yo qué te voy a defender? Porque el daño humano no hace nada por su vida Hay algo que me está dando mal aliento, chicos Tú lo notas, morita, mira ¡Ah! ¡Le quemó la boca! ¡Eh, chicos! ¡Rápido, rápido, rápido, chicos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Se me ha caído una pistola negra! ¿Me regalan la suya? ¡Encontré un camión! ¡Ese no quiero! ¡Ay, yo tengo la tuya, morita! ¡Dámela, dámela, dámela! ¡Ahí está, toma! ¡Ahí está, gracias! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Pero, pero, ¿por dónde salir? ¡Ah, por acá, por acá! ¡Por acá, por acá, por las escaleras! ¡Pero no! ¡Acá hay otros! ¡Miren, miren, por acá abajo, chicos! ¡Por abajo! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Estoy donde me huelo! ¿Qué es esto, abuelo? ¿Dónde te hueles? ¡Aca abajo, abajo! ¡Estamos en un camión! ¡Rápido, rápido! ¡Aquí pone que este auto está sin combustible, chicos! ¡Tenemos que seguir! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Pero! ¡Ayúdenos, no, no, no! ¡Morita, morita, morita! ¡No se metan, no se metan! ¡Dani, eres... ¡Eres muy tonto en este juego! Tranquilízate. ¿Por qué no nos estás salvando de nada? ¡Es tonto en todo! ¡Pero no me tiren! ¡Es nada! ¡Es que lo huencho! ¡Ay! ¡A ver, salta, solo! ¡Salta! ¡Ay, no quiero ser! ¡Pero que yo no soy! ¡Que eres tú solita! ¡Que te dupe! ¡Eres tú! ¡Que estás saltando donde yo estoy saltando! ¡Y no debes saltar! ¡Me acabo de caer! ¡Tení! ¡Acá! ¡Acá hay más... ¡Chicos! ¿Dónde están? ¡Oh, miren el paraíso, el mar! ¡Estamos aquí! ¡Estamos volviendo! ¡Oh, no se lancen, por favor, amigos! ¡Acagan! ¡Por cierto, hay camas aquí, chicos! ¿Habéis dormido? ¡No, Dani! ¡Voy con Dani! ¡No! ¡Dormí, dormí antes de seguir! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, es un riesgo! ¡Yo sigo con Dani! ¡Yo sigo con Dani! ¡Corran, chicos! ¡No, no, no, no! ¡Ya estoy pasando! ¡Cuidado, chicos! Dani, Dani nos está guiando. ¡Dani humano nos guió! Vale, voy a dormir al lado de Dani. ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Síguela! ¡Ahí está! ¡Ah, es que se frío! ¿Cuánto nos falta para escapar de esto, Dani humano? ¡Por favor! ¡Ya falta poco, falta poco, falta poco! ¡Ok, apurémonos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, pero se... ¡Resurgo como Fénix! ¡Apúrense! ¡Mi abuelo, ¿dónde está? ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Abuelo, te salgo! ¡Dale, te salgo! ¡Sube! ¡Sube, ya está! ¡Gracias, abuelita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, abuela, sube, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Me estoy quedando sin garganta! ¡Rápido, rápido! ¿Te estás quedando sin qué? ¡Garganta! ¡Ah, por dos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Déjala, déjala, 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 déjala! ¡Pero por dónde se tiene que subir, por acá! ¡Por aquí, por aquí, chicos! ¡Vamos, por arriba! ¡Perdone, perdone, perdone! ¡Por la escalera, por la escalera! ¡Por aquí, chicos! ¡Por aquí, chicos! ¿Y ahora dónde vamos? ¡A ver, a ver! ¿Qué, qué hiciste? ¿Dónde estamos? ¡Si quieres ver, por los árboles! ¡Es por acá, síganme! ¡Ah, por los árboles! ¡Por los árboles, dice que es por los árboles! ¡Pero no me empujes! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Son bien tonto! ¡Ah, me estoy empujando! ¡Sí, pero no estoy muriendo, por lo que estoy viendo ya! ¡Perdón! ¡Llegó, Llegó, Llegó! ¡Chicos! ¡No! ¿Eh? ¡No le vamos a subir! ¡Nos han matado a los bichos, morita! ¡Chicos, están dando cuenta que la que está grabando está detrás de ustedes, ¿no? ¡No! ¡Dani, Acracio! ¿Dónde están? ¡Ya quedamos! ¡Ahorita, ven! Esto es por acá, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo ¡Ven, morita! ¡Vale! ¡Ya, ya estoy aquí! ¡La estrella, morita! ¡Escogí ella! ¡La estrella! ¿Y ahí bien, nos salvamos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Dani, humano, nos salvó! ¡Uy, me he quedado como muy quieto! ¡Nos salvó el Clark Kent! ¡Sí!